La batalla se inclina a su favor. La batalla se inclina a su favor. ¡Ataque total! 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 ¡Se acercan que.. ¡Conmigo! ¡Conmigo! Si nos obligan a pasar a la defensiva, estamos perdidos. ¡La nada va! ¡Allá voy! ¡Allá va! ¡Ajá voy! ¡Aíba! ¡Fuera con eso! ¡La nada a mi puerta! ¡Siguiente! ¡Granada! ¡Granada! ¡Granada desplegada! ¡Granada desplegada! ¡Fuera con eso! ¡Refen ¡Conmigo! ¡Ahí va! ¡Imperial marcado! ¡Vamos a acercarme! ¡Formación defensiva resista! ¡Hacia atrás! ¡Se están desmantando, aunque siguen quedando muchos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡No se robó! ¡No se robó! ¡No se robó! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Móbrele! ¡Blanco marcado! ¡Móbrele! ¡No! 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 ¡Se acercan! ¡Blanco marcado! ¡Ahí va! ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡Granada va! ¡Siguiente! ¡Atacando! ¡Granada va! ¡Atacando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí vamos! ¡Gracias! Nos vencieron, pero no olvidarán el día en que abordamos la Estrella de la Fuente. ¡Gracias!